Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Motor Viajero Este es un video corto, pero seguro, seguro que va a ser muy útil para ustedes Pues resulta muchachos que ahora que iba a salir del hotel, ya de regreso para la ciudad de Cali Les cuento que no encontraba las llaves de la motocicleta por ningún lado No las encontraba, busqué por todos lados, vacié las maletas, busqué por todos lados Y no encontraba esas benditas llaves Pues resulta, yo di por sentado de que era que las había botado en algún momento, no sé O de pronto se me habían quedado en el parqueadero donde estaba la motocicleta Y de pronto alguien las hubiera cogido, bueno, no sé El hecho es que se me ocurrió, de pronto por las carreras o porque llegué muy cansado Se me ocurrió guardar las llaves en un bolsillo aquí de este maletín Que yo, este bolsillo gratigante nunca lo uso Entonces claro, yo busqué por los demás bolsillos del maletín En todos estos no encontraba las benditas llaves, vacié las alforjas, no encontraba las llaves A lo último, me dio fue por buscar aquí en este bolsillo No sé por qué me había dado por guardarlas allí ¿Cuál es la siguiente recomendación? Suponiendo que sí se me hubieran perdido Suponiendo que no las encontré por ningún lado Resulta que yo tengo por costumbre Aquí pues en las alforjas que viajo Llevo este bolsillo donde cargo las herramientas pequeñas Alicate, destornillador, pinzas Bueno, herramienta pequeña La herramienta más grande la llevo acá debajo de la alforja En este bolsillo llevo una llave de repuesto Esta es la llave de la motocicleta Y esta es la del candado Que le coloco al disco delantero Yo siempre, siempre que estaciono la motocicleta Le coloco candado y esta es la copia Incluso en la billetera o portadocumentos Como le dicen en otras partes Yo tengo una llave de estas Pero le quité esta parte plástica Solamente dejé la partecita metálica Y en la ciudad Porque este bolsito yo no lo cargo pues en la ciudad No, este no lo cargo en la ciudad Pero para viajar sí Pero si estoy en la ciudad Tengo una copia de esta llave sin esta cabecita Solamente esta parte de acá Y esto lo tengo guardado en el portavoz Donde están mis documentos personales Entonces en caso de que si yo estoy en el centro de la ciudad O algo así, por alguna razón Llego a perder las llaves de la motocicleta Entonces tengo una copia Que me abre perfectamente el switch Sin ningún problema Ahí me abre el switch perfectamente Entonces Esa es la recomendación que les quiero dar Porque si uno Mijaen uno por acá en esta lejura Y que llegue a perder las llaves de la motocicleta Y que de pronto sea un horario Donde usted no va a encontrar ninguna parte Donde le saquen una copia Aparte de eso Sacar una copia de la llave original Sacar una copia de estas A mi me vale 8 mil pesos Que estamos hablando de 2 dólares Pero Si ya usted no tiene ninguna llave Y tienen que desmontar la chapa Tienen que desmontar esto Sacarle de allí Le sacan la copia Bueno no sé cómo es el proceso El hecho es que Desmontando la chapa De ahí le pueden sacar una copia también Pero eso tiene un costo mucho mayor Creo que cobran como Cerca de 30 mil 40 mil pesos No estoy tan seguro El hecho es que es mucho más costoso Pero sobre todo Es la varada que nos va a dejar Si porque estamos bien retirados De alguna parte Ahí como nos tocaría O empujar la moto O guardarla en un garaje Y bueno No sé En un parqueadero El hecho es que Vamos a quedar varados Mientras que si usted lleva Su llavecita de repuesto Pues bueno Sencillamente vuelve y arranca Utiliza la de repuesto Entonces Es la recomendación Que les quiero dar En este video Que si usted va a viajar Estoy muy seguro Que muchos Muchos motociclistas No tienen la costumbre De llevar una llave de repuesto Siempre la dejan en casa Siempre Dejan la llave en casa Y resulta que Si vamos a viajar Debemos de llevar La llave En la motocicleta Y otra En nuestro equipaje Como sucede en mi caso Bueno Gracias a Dios Hasta ahora nunca Nunca me ha tocado Utilizarla en esta moto La que se me perdió Fue hace muchos años En otra moto Que yo tenía En una AX100 Una AX100 Tenía yo Y en esa ocasión Si me perdieron la llave Si no tenía copia Pero bueno Afortunadamente cerca Sacaban copias De la De la llave Y ya no hubo ningún problema Entonces amigos Esto es una recomendación Más de su canal Motor Viajero Para que Pues A cualquiera Nos puede pasar A cualquiera Ninguno Estamos exentos De que perdamos Las llaves De la motocicleta Y para no Tener dolores De cabeza Lleve una copia Bien sea O en su herramienta O en el Portadocumentos Como es mi caso Amigo Muchas gracias Por su apoyo Aquí me estaba tomando Un cafecito Café con leche En mi termo Que siempre llevo En mis viajes No me puede faltar Gracias por tu apoyo Espero que te suscribas A tu canal Motor Viajero Un canal que promueve No solamente El motociclismo responsable Sino que Te puede dar Sugerencias Y recomendaciones Como esta Que pues Me han sido útiles a mi Y espero que lo sean Para ustedes también Entonces aquí Desde las vías Del Valle del Cauca Con un verano Impresionante Impresionante Toda la vegetación Está quemada Del verano Tan horrible Que está haciendo Gracias por tu apoyo Y saludos motero Para todos